La mejor programación de cine de calidad y de autor de todo el mundo en nuestras salas. Se ha complicado bastante. Estamos tratando de reparar los proyectores de la sala 2. No sé si una lámpara... Yo creo que es importante lo del telegrama que nos llevó. Es otro telegrama más por el atraso de 8 meses que tenemos del alquiler. Invitación de la casa. Encuentre su alma gemela y asóciese al cine. No podemos continuar apoyando instituciones culturales que no sean económicamente rentables. Yo viví 6 años en Madrid entre el 2000 y el 2006. Y fui ahí a trabajar y tenía también asuntos personales. Pero en principio fui ahí a trabajar. Había terminado mi tesis acá en Uruguay. Y ya sabía que quería hacer películas. De hecho, cuando estudiaba también ya lo sabía. Y nada, se dio la oportunidad de irme para allá. Y estuve trabajando unos años en la Filmoteca Española. Y fue en ese entonces que ahí me puse a escribir este guión. Que era un personaje, sí, menor al que es hoy el protagonista de La Vida Útil. Pero que tenía como ambiente a la Cinemateca de Madrid. A la Filmoteca Española, podría ser. Y a la Cinemateca de Uruguay. Era un personaje uruguayo que viajaba de Madrid a Uruguay. Y se reencontraba con sus viejos colegas de su vieja Cinemateca. Y ese guión, que se llamó Semana de Turismo. Lo dejé de lado porque me puse a trabajar en Agné. Que es la primera película que hice. Que se estrenó también en Argentina. Y en el momento de difusión de Agné. Conocí a Jorge Yelinek. Que es el protagonista de La Vida Útil. Porque me hizo unas entrevistas. Ya que él es periodista y crítico de cine. Y fue ahí que saqué del cajón la idea esa del guión Semana de Turismo. Y lo adapté para el personaje de Jorge. Para la Cinemateca de Uruguay. Y es decir, obviamente, que la problemática de fondo del personaje. O el alma de ese personaje. Iban a ser, salud. Iban a ser distintos. Pero nada. Es como que retomé muchas escenas. Y una idea de fondo que tenía esa película. Para hacerla aquí en Montevideo. Pues en ese entonces yo ya estaba viviendo acá en Montevideo. Hola papá. Sí. Sí, sí, todo bien. ¿Alguna novedad? Bueno. Papá, no me esperen para cenar hoy. No, tengo cosas que hacer. Vamos a tomar un café. ¿Queréis que voy a tomar un café? No, tengo como de estar, no me esperen, no me esperen. Entrando.